Luego de días de diferencias entre los corporados y en agitadas sesiones en el Consejo de Barranca Bermeja fue aprobado el proyecto de acuerdo que fija honorarios a las sesiones de los ediles de Barranca Bermeja tanto de comunas como de corregimientos. Estamos muy contentos de darle esta buena noticia primero a Barranca Bermeja pero sobre todo a los 79 ediles del distrito tanto del sector rural como del sector urbano. Hoy hemos aprobado el proyecto de acuerdo 016 ya en su segundo debate es decir estamos tan solo a cinco días que es lo que se tiene por trámite administrativo por parte de nuestro alcalde Alfonso El Hach para que pueda ser sancionado y de esta manera los ediles puedan tener ya reglamentado sus honorarios. La iniciativa fue aprobada por 13 votos de los 17 posibles en esa corporación edilicia. Estamos muy contentos de verdad que sí agradecidos con los 11 concejales que tenemos aquí 13 concejales que han dado el voto para nosotros poder tener esos honorarios de verdad que son bien merecidos, somos ediles que estamos trabajando por la comunidad y así lo vamos a seguir haciendo. El alcalde de Barranca Bermeja Alfonso El Hach destacó esta aprobación por ser un reconocimiento a la labor que cumplen los líderes de este distrito. Hoy es un día histórico para el liderazgo en Barranca Bermeja. Nuestro proyecto de acuerdo de reconocimiento de honorarios a los ediles de Barranca Bermeja ha sido aprobado. Muchas gracias al Consejo del Distrito, a su mesa directiva y a la ponente Diana Jiménez y a todos los concejales que con tesón y mucho orgullo barranqueño han dicho sí a este reconocimiento a su liderazgo. La iniciativa aprobada pasa ahora a sanción y posterior publicación por parte del alcalde distrital.